Hola, soy Paola Holguín y hoy voy a robarte unos segunditos solo para desearte a ti y a tu familia una feliz Navidad y un próspero año, para invitarte a que nos acompañes el próximo año a las listas de Uribe Centro Democrático y te prometemos que nos vamos a hacer moler por Colombia.